Eliminar la prisión preventiva oficiosa ha causado mucha polémica, pero ¿qué es la prisión preventiva? Es una medida cautelar que permite privar de la libertad a una persona, antes de que se le declare culpable o no. Existen dos tipos, justificada y oficiosa. La primera se aplica cuando se considera que no hay otra manera que garantice que el acusado esté presente durante la investigación para proteger a las víctimas, mientras que la segunda se aplica para evitar el riesgo de fuga de aquellos que cometieron alguno de los delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución. Por lo tanto, el ministro Luis María Aguilar propondrá al plano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar inconstitucional la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. De ser aprobada, podría beneficiar a miles de personas, pues asegura que los efectos nocivos de la reclusión se traducen en penas anticipadas, desproporcionadas y arbitrarias que vulneran los derechos fundamentales de la libertad personal. Aunque esta propuesta ha recibido muchas críticas, fue respaldada por el presidente de la Corte, Arturo Saldívar.